Y llegó nomás el sexto refuerzo para la crema, se trata del Autaro Javier Trullet, el hijo del entrenador de Atlético, nacido en Santa Fe Capital el 6 de diciembre de 1976. Es decir, tiene 32 años, este volante por derecha o defensor por ese sector, defensor lateral concretamente, que se inició en Unión de Santa Fe y que también jugó en Yul Solboy de Rosario, en Quilmes, en Instituto, en dos períodos, lo mismo que en El Cervecero, también pasó por Talleres de Córdoba en la 2006-2007, en Chaca en la 2007-2008 y recientemente, como les decía, estuvo trabajando junto a su padre en Ferrocarril Oeste de Caballito. Al margen del parentesco, que existe y es real, con el entrenador Carlos Trullet, está claro que es una muy buena ficha por la versatilidad y la experiencia de este jugador que conoce y en demasía la categoría.